La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no me lo dedico a la Biblia. Y hay otro libro sobre caudillos, sobre... no recuerdo el título exacto. Es que quiero recordar el nombre del título del libro. Hay una cuestión salida de las mentiras sobre el libro de este libro. ¿Qué época tiene ese güey, mano? ¿Por qué? Porque anda presumiendo que es un padre ejemplar y resulta que tuvo dos hijos fuera del matrimonio. ¿Cómo me caen gordos los hipócritas? ¿Y pa' qué te cuento cómo me caen? Me dan ganas de romper el hocico pa' que se haga hombrecito. A ese competudo hace falta enseñarle que a la mujer se le respeta. Palabra que sí, mano. Te lo suenas tú, me lo sueno yo. Juega, vamos a rompérsela pa' que no ande de picaflor. Ni su gaviota lo va a reconocer. Desgraciadísimo. Y ahí le mando otro giro postal por mil pesos. Por favor, dígales a mis tres socios que espero verlos muy pronto para entregarles personalmente sus costalitos de oro a cada uno. Creo que ya les conté de todo el cochinero que hacen estos desgraciados. Son toda una mafia. Compran a los referees, arreglan las peleas, llevan burro acarreado a la arena para fastidiar al contrincante. Son remañosos. Pero conmigo no van a poder. A todos les he roto el hocico y por knockout. Ya sueño con enfrentarme con ese desgraciado. Bueno, chaparra, pórtese bien y Dios mediante nos vemos el primero de julio. Por el campeonato welter de la república, Quique Peña Nieto, el coqueto contra Pepe el Toro. Híjole, tengo miedo que el Torito lleve el escudo del partido en los calzones. No tenga miedo, vieja, ganaremos. Mejor de que también le echó, no vaya a ser. Pero vieja... ¿Quién tiene? Pero bien, pa' conmigo. ¿Quién no ves que dice que los traguen vigilados? No nos vayan a anular la pelea. Ni hablaron. Así por la buena lo convencen a uno las viejas personas, ¿no? Pero para mí ya vamos, para Lela. Me está inundando. ¿Qué? Adiós muchachos. ¡Elegan 12 rounds! En este esquina de 66 tiros, 600 gramos, el retador Pepe el Toro. Queridos amigos, todo el pueblo confía en que Pepe el Toro le va a dar una lección. Las grandes mafias que controlan este deporte hicieron hasta lo imposible para que el Torito no se enfrentara contra el coqueto del Estado de México. Ya todos sabemos que las infidelidades y la traición son el talón de Aquiles de este coqueto. Quiere con todas. Dicen que las traen muertas. Todas nuestras simpatías están con Pepe el Toro. Y según parece, el público lo favorece también. Esa miradita con aires de gran señor es la que purga a los mexicanos. El Torito se está llevando a la pelea, pero no solamente por la técnica, sino también por el coraje, el punto, y sobre todo, diría yo, por la caza de campeón que tiene. ¡Ese gancho a la zona espática ha doblado al muñeco de cartón! ¡La mafia está preocupada! ¡El padrino de Peña Nieto se ve nervioso! ¡Saben que su muchacho se va a caer de un momento a otro! ¡Ese ha sido un cabezazo descarado! Pepe el Toro ha ido a la lona. Solo así podían tumbar al Torito, peleando sucio. Pero ya se puso de pie y parece que tuvo una inyección de vida. El carpinterito le está poniendo un baile. ¡Ni su gadiota lo va a reconocer! ¡Ya se les cayó el teatrito! ¡Ese muñeco era solo un producto de la televisión! ¡No, señores y señoras! ¡Hace falta más que un hombre guapo y una actriz famosa para conquistar el corazón de la prole! ¡No, señores y señoras! Porque yo tendré mi genio, pero nunca me ha oído usted decir una mala palabra ni ponerle mal ejemplo. ¿Usted cree que a mí no me gustan las viejas? ¡Ciasco! ¿Y algún día me ha visto psicolando con ellas? ¿A ver cuánto? ¡Nunca, verdad!